y como de todo a ese punto lo que vamos a decir si se acuerda a mí me ha dicho mi amiga y te cuenta que si se acuerda lo que hace y se hace la loca y yo le digo pero te recuerdas todo lo que hiciste ayer le digo bien yo me recuerdo todo lo que hago y le preguntabas que hace si le pregunto que hace y me comienza a decir ah si te recuerdas que me dijiste que tengo ojos de cristales los ojitos y van a ver tocar el disco parece que la gente está atrevido y todo yo soy burro si yo soy burro bien tiene ojos de cristal mucha neta si para mí que te era está bien mano para mí que te sería mejor este avisar de que pues hicimos todo lo posible a vos de que pues con mi criterio o sea no hay que ser igual ahora otra persona porque si la persona hace algo y todo no te vas a igualar a eso porque simplemente no está bien uno si es posible pues puede hablar porque uno pues no es no es basura uno pues uno da la cara todavía por uno pero si lo hace mal al mando hay que avisarle de todos modos se hizo se hizo lo mejor si se hizo lo posible eh porque si mo mo ahí si que no podemos hacer nada uy que paso? que paso? vos mira ya le llamé al noven ajá que te dijo de yo vos te lo aguantamos aquí en el sol vos si que te dijo por mira pues yo como te dije hoy si que no puedo hacer nada vos ahí el manda yo solo lo único que hice es avisarle y pues le comenté lo que vos dijiste si ajá dice que le des ahí dice y ahí él va a hablar personalmente con vos si que le des aquí a donde estoy trabajando sin vos ahí dale jaja pues puta voy a yo en aguanto voy a decir que me quemé todo mi espalda vos si yo no puedo hacer nada vos pero si yo no puedo hacer nada vos no sé si que él dijo que ahí tenés que darle ahí dale ahí dice ya él va a hablar con vos dices porque igual ahorita no está él va a estar viendo vamos a ver como salimos aquí pero estás duro bueno aguanto mira para armando armando que paso? no es que te esté tirando todo en cara y todo no vao pero la cuestión está esto te pasa mano por no reflexionar antes nosotros todavía dijimos no seas basura y vos con esa actitud que cargas como que no cazas loco eso está feo loco que es mi culpa que es lo que estoy hablando yo le amenacé con una pistola que me hiciera caso mira mira así que dice el noé que le huelen ahí todos modos ahí están los tres dice y ahí él va a hablar ahí con ustedes personalmente y dice a ver qué onda va está buena weón mira pe diablo papá mira pe diablo que te digo socala papá o sea vos tienes que aprender tu lección bien bien y si él te dio esa oportunidad de que todavía te lleve otra labor más aparte de esta o sea te sacó de acá porque igual vos tenías que aprender tu lección y agradece papá de que pues no te tiro a la madre peloco o sea no te sacó pero porque igual quiere ganarlo uno necesita el bar y quiera no pues esta quincena que vamos a socar vale verga vos con tu quincena quiera no o sea estuvo mal lo que hiciste loco para que aprenda la lección si igual a Ana que se quita la maña y decir que es jefa me dice no pagó y el dijo que los iba a pagar pero como crees que están a pagar cosas no por defenderlo mira Ana eso te pasa por defenderlo que él si aquí queda y todavía andas diciendo que no trajo su manga larga y él te trata como mierda lo bueno lo bueno es que yo si quieres le tomé una foto a ustedes yo le tomé una foto la tengo ahí en mi cama ahí para recuerdo y a comer mierda me mata y por eso le digo yo anda a comer la anda a probar la caca vos primero le digo yo si esta rico de chile pero miren pues pero mira pues Ana Ana pero mira como estas hablando ahí pues y quieres que uno hable por vos como que lo cuadras también si no pone su parte no como este tarantado que así me dice quien ha tarantado el aguambao ese tarantado del diablo anda a comer mierda mejor me dice esto es un heladero pero imagínese usted la ella me está haciendo la forma que por mi por mi está trabajando esta frío le dije que le hiciera eso pues ella fue tu voluntad y ella querían también va a vos yo no la me la hice con una pistola Ana Ana dígale a él si le compren un su helado hombre ¿te ves para el heladero ahí? o licuado si yo le dije me traje comida ahí madrugue y como dijo el patrón que teníamos que llegar a las 5 de la mañana yo todavía me levanté a hacer mi bastimento y traje a todo hoy si vas a comer huevo va me imagino que huevo trajiste amigo Boris ¿que pasó? vos no tenes un suéter ahí de recuerdo porque mas que todo yo dejé mi suéter a mi cama como no lo quiero manchar vos que te preste un suéter para que? para el sol si para el sol uno tenga nuevo pero lo tengo ahí para no mancharlo porque veces me lo regaló unas personas y yo mancharlo ahí manchar los cementos no es para usar pues no es para usar pues es el único que tengo vos no es para usar vos no es para usar vos porque sabiendo que nos dijeron que teníamos que madrugue a las 5 de la mañana y así como es que ni trae ni traes su manga la larga pero te echaste el huevo ahora huevo vas a comer si es hasta el hombro mas que tenemos huevitos pero al menos va a comer ahí no chavas Ahí sí que ya le hablé al Noé, Noé va a hablar con ustedes, dice, a ver qué onda. Y de chamorro él hubiera dicho a ese hijo que lo vea como un licuado. Imagínese pues que yo estoy hablando ahí o vos, ahí estoy como que estoy haciendo la orden del Noé, porque él ya les dijo que ustedes estuvieran ahí o vos. Cierto. Bueno, estarían muy bien, gracias por hablar. Todo el modo, ahí, de él. Tenemos que luchar aquí. Sí, porque así dijo que ahí tienen que estar, dice, ahí vuelen. Al menos Lanna sí se conforma con el trabajo. Él sí dijo que es hombre, que ella hay mucho sol, que ella no sé qué, que no sé cuándo. Sí, eso es cierto. Tal vez no está acostumbrado. Al menos, gracias Boris por hablar con nosotros, pero al menos hablaste tú y... Y al menos con hablar no se pierde nada, ¿verdad? Sí, ahí sí que no hay nada, muchachas. Sí, exactamente. Y vaya. Ahí vuelen, ahí a ver qué les va a decir el Noé, porque él va a hablar con ustedes, dice. Así es. Pues eso ya es decisión de Noé, Eva. Sí, igual, pues como le digo, solo le comenté a muchachas, pero aunque por partes, viéndolo bien, sí, como que si le estoy cambiando la palabra al Noé, o... Ajá, sí. Como desobedeciendo las órdenes. Imagínense, pero mira, aparte yo no sabía muchachas también por qué la cago. Y varias veces le dije a Armando. Ajá. Que agarre la onda. Sí, leímos varias veces igual a Ana, ahí, ahí está pagando sus consecuencias, dijo. Imagínense cómo dijo que yo era un burro, que era un... Sí. Mira, pues sin paja, así como yo dije que era, yo fui bruto a la vez, sí, tal vez si tienes razón, porque Ana hizo varias cagadas. Sí. En un ejemplo, cuando nos encontramos jugando a Marihuana, tenía cómo, pues, suspenderla, porque esa autorización yo sí la tengo. Ah, bien, bueno. Yo podía suspenderla que encuentran haciendo algo en horas de trabajo. Ajá. Imagínense, en esa parte yo la cagué y todas las personas me dijeron de que sí es cierto, o si yo... Viéndolo bien, sí la cagué. Sí. Sí, ahí viene la Ana y dice que yo soy un bruto, que porque teniendo oportunidades y no la mandé. Ajá. Ahí como... A veces uno, en mi parte, yo la hizo, de que si yo se ve ese día y ese día no me van a ver. No. Entonces ahí estamos, pero así lo paga uno, entonces para mí no hay clavo de nada. O sea, simplemente, o sea, ellos se cierran vos, porque igual, o sea, o sea, no piensan lo que hacen, pues, y pues simplemente igual, como vos decís, de que ese día que lo encontramos allá en Cañal, porque llegó ahí el dueño del terreno. ¿No se lo encuentran ustedes? Sí. Llegó ahí el dueño del Cañal, ahí, veí, y casi nos puteaba, o sea, o sea, no nos rebañó porque nos salimos luego, gracias a Dios de que nos salimos para afuera. Pero sí pasó, echó una vuelta primero, de ahí regresó, y a la otra paró adelante, va, vos, Isaías. Sí, paró adelante. Y se quedó viendo, nos quedó viendo, imagínense. Estaba metido donde te metió, vos, y ese, la Ana, ni conocía de qué lugar era ahí, ni sabía quién era el dueño. Ajá. Imagínense, se metió ahí, ese lugar. Es privado, porque es privado, igual, no te vi, Isaías, va. Sí. Ahí es privado, quiero, ¿no? Porque ahí no pueden alternar, si, como un ejemplo, a aquel le diga, voy a venir con aquellos, mamá, o algo, va. Ahí sí hay autorización. Ahí sí hay autorización, va, es como que yo venga, no me calla, y sin pedir permiso, obviamente me van a regañar. Sí, obviamente, si quieren, no, es peor, si tienen algo así, o sea, tienen algo valioso ahí, y o quieran, no, es lo... Ahí se pierde uno, se la curva, como uno, ya entró así, pues. Antes de hacer las cosas, tienes que uno analizarlos, si está bien o está malo, muchas veces, nos tiramos al vaso, y cuando venimos a sentir, ya la hemos cagado, ya. Sí, ya la hemos cagado. Sí, eso es cierto. Amiquito, lo está, hay que lo piensen, va, dos, y todo, como gracias a Dios de que le dieron otra oportunidad, y hay que sacar esa onda para adelante, o... Porque es para las personas que haga eso también. Ah, sí, es bastante raro, muchachos, hay que ver sus acciones ahí para adelante, loco, huevo. Ah, sí, sí.